Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios, que pretenda olvidarte Si no se como entro, tu presencia en mi ser, como voy a sacarte Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día en que te vi, y aún me encuentro en función Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, veniré aunque sea mi mayor sacrificio Y que te vaya bien chiquitita, ay dolor Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día en que te vi, y aún me encuentro en función Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, veniré aunque sea mi mayor sacrificio Discúlpame, sé que tú tienes la razón Por favor, no me encuentro en función Centúrpame, sé que tú tienes la razón Yo enloquecí, desde el día en que te piel